El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino Dime a ver, explícame El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino La vida es muy corta, es una realidad Por más que te apanes, como quiera te vas Déjate de cosas, olvida las penas Y en las navidades, olvida los problemas El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino Mucha gente vive de la vanidad Sin pensar que un día todo terminará Y no se dan cuenta que la vida es un gancho Y tarde o temprano se van por los ganchos Y tarde o temprano se irán por los ganchos Y aquí al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino Yo, yo vine a gozar El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino En las navidades entonces a que vino Llegó navidad Yo vine a gozarme la vida que es una sola Entiendo que todo termina en cualquier hora Llegó navidad Llegó navidad Llegó navidad Llegó navidad Pero David Pero David Dime una cosa ¿Y tú ¿A qué viniste? Yo Yo vine a gozar El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino En las navidades entonces a que vino El que al mundo vino y no toma vino En las navidades entonces a que vino